Esta jornada está organizada por Jefatura de Policía, fue diseñada en su totalidad por Jefatura de Policía y con el apoyo, por supuesto, por el Ministerio de Seguridad. Los temas a tratarse, como ya lo había explicado, son hacer un planteo de lo que habíamos hecho anteriormente y qué nos proyectamos para el futuro de esta institución. Van a disertar los directores generales de las diferentes direcciones generales y también participan los directores de unidades regionales, como así también coordinadores y jefes de dependencia. La idea es que cada uno que realiza esta jornada, cuando se retire, tenga una idea de lo que quiere esta Jefatura para mejorar la institución.